Con su venida señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, a la Comisión de Derechos Humanos le fue remitido el expediente correspondiente al proceso de designación de las dos personas que ocuparán las dos vacantes existentes en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto apartado B del artículo 102 de nuestra Constitución. El 22 de octubre de 2005, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitió comunicación al presidente de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Senadores, senador Roberto Gil, para hacer del conocimiento de esta representación nacional que en el mes de octubre de 2015, el doctor Jorge Agustín Bustamante y el doctor Marcos Facistlitz-Sackler culminaban su periodo como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El doctor Bustamante Fernández fue electo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión para un periodo que empezó el 13 de diciembre de 2011. Por su parte, el caso del doctor, del señor Marcos Facistlitz-Sackler fue electo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión para un periodo a partir del 13 de diciembre de 2011. Sin embargo, el 14 de agosto de 2015, el señor Facistlitz hizo del conocimiento del presidente Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión de la CNDH, su decisión de renunciar a la posibilidad de ser considerado para un segundo periodo de sesiones. De tal manera que cumpliendo los preceptos de la ley, es importante señalar que tuvimos que convocar para que pudiesen registrarse personalidades para cumplir estos dos encargos. La convocatoria fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2015. El viernes 4 de diciembre y el lunes 7 de diciembre se recibieron 11 propuestas de personalidades de candidaturas y en ese mismo día, el martes siguiente 8 de diciembre, se definió la lista de candidaturas finalmente para que quedara publicada en la Gaceta en función de los términos de ley. Desde el inicio del proceso, toda la documentación estuvo disponible en versiones públicas en la página electrónica del Senado de la República y en el micrositio de la Comisión de Derechos Humanos, como es la costumbre de todos estos procesos que desde esta comisión iniciamos. Una vez integrada esta lista de candidaturas, para poder decidir quiénes formaban parte del Consejo Consultivo, nos dimos a la tarea de, además de analizar las trayectorias y las propuestas, también convocar a comparecer a las y los integrantes, ante las y los integrantes de la comisión, quienes estaban buscando ser considerados para estar en estos dos encargos del Consejo Consultivo de la CNDH. ¿Quiénes fueron las personalidades que se registraron? Una vez celebrada la reunión de trabajo con las y los candidatos, iniciamos desplegados de la CNDH, María Olga Noriega Sáenz, David Kersenovich Istalvinovich, Víctor Vélez Espejel, Armando Hernández Cruz, Agustín Antonio Herrera Fragoso, José Agustín Bustamante Fernández, Adán Maldonado Sánchez y Juan N. Silva Mesa. Una vez celebrada la reunión de trabajo con las y los candidatos, iniciamos desde esta comisión el proceso de análisis y discusión en torno al perfil y las propuestas de las y los aspirantes para proceder a evaluar la elección correspondiente con base en elementos objetivos. La decisión, quiero decir, no ha sido fácil para las y los integrantes de esta comisión y no quisiera dejar pasar la oportunidad de señalar nuestra satisfacción que compartimos todas las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos por el interés y la participación de personalidades tan destacadas. Francamente, ninguna de las 11 personalidades que se inscribieron tienen ningún demérito, sino todo lo contrario, cualquiera de estas 11 personalidades tienen todos los atributos y eso nos honra mucho desde el Senado de la República para poder ser considerados en estos dos nombramientos honoríficos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es importante señalar que esta, además, muestra una confianza en los procesos que hemos iniciado desde que estamos en el Senado de la República y que hoy prácticamente con estos dos nombramientos estaríamos frente a la decisión de que serían 10 integrantes, 5 mujeres y 5 hombres en el Consejo Consultivo de la CNDH, todos electos por este Senado de la República, tanto en la legislatura pasada como la que hoy estamos constituyendo. Desde la auscultación de las y los candidatos propuestos, quienes integramos esta Comisión de Derechos Humanos, hemos acreditado la calidad, el perfil, la experiencia y, por supuesto, más allá de lo que establece los requisitos de la ley, la idoneidad para ser elegibles como integrantes de este órgano consultivo de la CNDH. Hoy estamos frente a la presentación de un dictamen que hemos finalmente puesto en consideración después de hacer algunos ajustes, particularmente nos preocupa mucho haber tenido que tomar la decisión, el caso de una de las integrantes que ya habíamos decidido, pero es importante señalar que por cuestiones de salud hemos tenido que tomar algún ajuste y en ese sentido hoy estamos poniendo a su consideración para que pueda ser votado por todos ustedes como lo determina la Constitución y la ley secundaria en esta materia por las dos terceras partes que se necesitan. Las dos personalidades que proponemos son la doctora María Olga Noriega Sáenz y el doctor David Kersenovic y Stalinovich. No obvio decir que por lo que finalmente establece nuestra Constitución es necesario que esta votación la podamos otorgar por parte de ustedes con dos terceras partes de quienes estamos presentes en este órgano, en esta Cámara de Senadores. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y les pedimos que sean tan gentiles de apoyar el dictamen que la Comisión de Derechos Humanos hoy está poniendo a su consideración. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña.